En este vídeo mostraremos cómo se inicia un cultivo aséptico in vitro. La asepsia del material vegetal se consigue generalmente mediante un tratamiento con hipoclorito sódico. Vamos a mostrar como ejemplo el inicio de porciones de raíz de zanahoria que se cultivarán en un medio cuyo fin será la obtención de callo. Para llevar a cabo este procedimiento necesitaremos vejía comercial, Twin 20 que es un surfactante, recipientes con agua destilada estéril, vasos de precipitado y probetas y por último jabón y cepillo. Primeramente se prepara una solución de hipoclorito sódico al 0,6% con agua destilada en un vaso de precipitado. Medimos la cantidad requerida de lejía con una probeta. Hay que tener en cuenta que la lejía que utilizamos contiene 40 gramos de cloro activo por cada litro. Para preparar, por ejemplo, 100 mililitros de una solución de hipoclorito sódico al 0,6% se requieren 0,6 gramos, por lo que mediremos 15 mililitros de lejía y se añadirá agua destilada hasta completar 100 mililitros. En nuestro caso, hemos preparado 500 mililitros de una solución de hipoclorito sódico al 0,6%. Se añaden dos gotas de Twin Bait por cada 100 mililitros de solución y se mezcla. Procedemos a limpiar el material vegetal, en este caso la raíz de zanahoria, con agua jabonosa, cepillándolo suavemente. A continuación, eliminamos los extremos basal y apical de la raíz, así como todos los tejidos del exterior que estén dañados o necrosados, y cortamos la raíz en secciones transversales y aproximadamente un centímetro de espesor. Las secciones de raíz se dejan en remojo en la solución de lejía durante 15 minutos en agitación, cubriendo el vaso de precipitado con una placa Petri y comprobando que los tejidos estén totalmente inmersos en la solución. Mientras tanto, vamos limpiando la cámara de flujo laminar con alcohol al 70%, con cuidado de no mojar los filtros. Antes de empezar a trabajar en la cámara de flujo laminar, nos lavaremos cuidadosamente las manos y las rociaremos con la solución de etanol al 70%. Para la esterilización del instrumental, utilizamos un esterilizador de bolas de cristal a 250 grados centígrados. Introduciendo los instrumentos unos segundos, se esterilizarán. Los colocamos en un soporte con cuidado de que las puntas no toquen nada. Cuando han transcurrido los 15 minutos, se aclaran las secciones de zanahoria con agua destilada estéril, trabajando a partir de este momento dentro de la cámara de flujo. El material vegetal ya no podrá entrar en contacto con nada que no esté estéril. Esta operación se realizará tres veces y cada lavado durará aproximadamente 2, 5 y 15 minutos respectivamente. Conviene agitar ligeramente el tarro para ir retirando el hipoclorito de la superficie de los tejidos. Si es necesario, el material vegetal puede permanecer por más tiempo en el último aclarado. Para cortar el esplanto que vamos a iniciar en cultivo in vitro, depositamos una sección de zanahoria sobre una placa Petri con papel de filtro estéril. Vamos a cortar pequeños cilindros con un sacavocados que esterilizaremos en la llama. El cilindro debe contener la zona del cambium de la raíz. Empujamos el cilindro que hemos cortado para que salga del sacavocados. Debemos eliminar las superficies del cilindro que hemos cortado que hayan estado en contacto con la lejía ya que estarán dañadas por la solución de hipoclorito. Los esplantos tendrán forma de discos con aproximadamente unos 2 milímetros de espesor. Por último, se colocan los esplantos sobre el medio de cultivo cerciorándose de que hay buen contacto entre ambos. Cerramos las placas Petri con parafín y escribimos la fecha de cultivo. En nuestro ejemplo, el medio contiene las sales y nutrientes orgánicos del medio MS y la usina 2,4-D. Incubaremos a 25 más menos 2 grados centígrados en oscuridad durante 4 semanas. Después de ese periodo, comenzará a formarse callo en los márgenes del esplanto. Después de ese periodo, el medioincradio, el medioincradio, Gracias por ver el video.